Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal. Hoy en la parroquia Moraspungo, provincia de Cotopaxi. Comando Junior vs. Jorman. Jorman acompañado por el Mono y Suco. Comando Junior acompañado por Malatrasa y Morcilla. 400 dólares la base. Altura de la NEC 2.84. 12 puntos se juegan en el primer 15. 0 al 0. A la batida Malatrasa. Alce el Mono. Cambio. 0 al 0. A la batida Suco. Cambio. Segundea Morcilla. Cambio. Alce Suco. Pega Jorman, señores. 0 al 0. Trío a trío. Alce el Mono. Cambio, señores. Alce el Mono. Alce el Mono. Alza Malatrasa. Pega Comando Junior. 1 al 0. Arriba el equipo visitante. A la batida Malatrasa. Alce el Mono. Topa Morcilla. Alce el Mono. 2 al 0. Arriba Comando Junior. 2 al 0. Alce el Mono. Cambio. Alce el Mono. 1 al 0. Cambio. Ya, ya. Ya, ya. Que no terminen el Jowey. Ahor. Que no terminen el Jowey. Bien, mijo. Cambio. Alce el Mono. Alce el Mono. Pega, señores. Comando Junior. Alza Suco. Defiende. Alza Malatrasa. La pasa. Alza el mono. Cambio, señores. 0 al 3. Alza Malatrasa. Alza el mono. Punto. Abrió el equipo local. 1 al 3. 1, Jorman. 3, Comando Junior. A la batida Suco. Alza Malatrasa. Alza Suco. Juegue, dice el juez. Alza Malatrasa. Pega, señores. Cambio. Bate 3. Recibe 1. Alza Suco. Topadita. Está pidiendo servicio. Jorman. Que le alcen más la bola. 1 al 3. 1 al 3. Alza el mono. 2 al 3. 2 al 3. A un punto de igualar a Jorman. Cambio. Cambio. Topa Malatrasa. Alza Morcilla. Se tira. Alza Morcilla. 4 al 1. 4 al 1. Cambio. Bate 2. Recibe 4. 4. Alza. 5 al 2. Arriba. Comando Junior. 5 al 2. Alza el mono. Cambio. Cambio. Se queda, señores. Comando Junior. 5 al 2. 400 dólares en apuestas. Trigo a trigo. 6 al 2. Buena bola. Cambio. Alza Morcilla. Pega, señores. Comando Junior. Cambio. Alza el mono. No vale, dice el juez. No vale, dice el juez. Cambio. No vale, dice el juez. Alza el chuco. Se queda, señores. 7 al 2. Bate 7. Recibe 2. Topa el mono. Alza el chuco. Va la bola. 8 al 2. La batida mala traza. Topa. Alza el mono. Cambio. Bate 2. Recibe 8. Alza mala traza. Cambio, señores. Pasada era. Alza el mono. Alza. Bate y sale, señores. Recepta suco. Alza el mono. Cambio. Se abre. Mala traza. Alza Morcilla. Cambio. Cambio. Alza el mono. Cambio. No se comprende el equipo de comando junior. No hace caso a la jugada Morcilla. Alza Morcilla. Alba y sale. Alza Morcilla. Topadita. Cambio. Alza el mono. Va la bola. Cambio. Punto. Punto yo. 3 al 9. Bate. 3 recibe. Bate. 3 recibe 9. Pega. Comando junior, señores. Cambio. Alza el mono. Punto y 15, señores. Se lleve el primer 15 comando junior. Moras, Pungo. Nos encontramos el día de hoy. A la batida suco. Alza la atrasa. Cambio, señores. Media plata da el equipo de Jorma. Media plata, señores. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ecuabolic Otacel. Dale like y comenta. Próximo encuentro en la ciudad de Ventanas.